Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial NICA, para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. La semana pasada se produjo una grave agresión física contra cinco periodistas que fueron asaltados y les robaron sus equipos mientras brindaban cobertura en la catedral a la misa de cuerpo presente del padre Ernesto Cardenal. Los ejecutores de esta agresión con robo, han sido identificados como miembros de las fuerzas de choque del partido de gobierno. Sin embargo, ni la policía ni la fiscalía han realizado alguna investigación ni han detenido a los sospechosos, mientras el periodista Hans Lauren se encuentra en el hospital como resultado de la secuela directa que ha dejado en su salud una golpiza brutal. Estamos, pues, ante un acto de complicidad de las autoridades con una acción delictiva. Y tenemos que seguir condenando el discurso de odio de los máximos responsables de estos hechos porque no podemos aceptar que se normalice la violencia contra los periodistas. Por eso seguimos demandando al presidente Daniel Ortega que cesen las agresiones contra los reporteros y que se levante ya la censura televisiva para que este programa y esta semana y 100% noticias se puedan transmitir a través del cable y el sistema de televisión abierta. No podemos aceptar como normal que las redacciones de Confidencial y 100% noticias sigan ocupadas por la policía desde hace más de 15 meses y que en el país existan 70 presos políticos. Por eso exigimos la suspensión del estado de sitio, del estado policial, que además es una política fracasada del gobierno, para que se restituyan las libertades democráticas y se despeje el camino hacia una reforma política y elecciones libres, que es lo único que puede resolver la crisis nacional. El jefe supremo de la Policía Nacional es el único responsable de la crisis económica que está atravesando el país y de las sanciones internacionales que se han aplicado recientemente en contra de la policía. Pero la presión externa por sí sola, las sanciones de Estados Unidos, Canadá y eventualmente de la Unión Europea, no va a producir un cambio político pacífico en Nicaragua, solo con más presión cívica nacional de los estudiantes universitarios, de los productores, comerciantes, campesinos, empresarios, profesionales, incluyendo a los servidores públicos, civiles y militares, es lo que puede lograr la suspensión del estado policial. Y el primer paso es demandar cero tolerancia contra cualquier agresión contra los periodistas y el pleno restablecimiento de la libertad de prensa. Esta noche hablaremos con el doctor especialista en epidemiología, Leonel Arguello, sobre la pandemia del coronavirus y la amenaza que representa para Nicaragua. Según la Organización Mundial de la Salud, se registran más de 120.000 casos confirmados de coronavirus, la mayoría en China, Italia, Irán, Corea y en un total de 120 países, que ha causado más de 4.200 muertos. Y el virus ya está en 12 países de América Latina, entre ellos nuestro vecino Honduras, Costa Rica y Panamá. Analizaremos el colapso del sistema de seguridad social y las propuestas de reformas con el experto Manuel Israel Ruiz y el doctor Julio Francisco Baez, promotores de un estudio sobre la seguridad social que este lunes presentó en la UCA el profesor de la Universidad de Pittsburgh, Carmelo Mesa Lago. Y el final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias con Cindy Regidor. El COVID-19, también llamado simplemente coronavirus, fue declarado pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, Nicaragua sigue sin establecer medidas extraordinarias para reaccionar a la amenaza. De esta manera, la máxima autoridad de la OMS anunció este miércoles 11 de marzo la nueva clasificación de este virus, que preocupa por su alarmante expansión, por su gravedad y por los niveles de inacción de los países. Hay ahora más de 118 mil casos en 114 países y 4,291 personas han muerto. La OMS espera que en las próximas semanas crezca aún más el número de casos y muertes. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega no ha confirmado la existencia de casos ni medidas extraordinarias. La vicepresidenta Rosario Murillo únicamente dijo este miércoles que pedirían asesoría al gobierno de Taiwán sobre cómo enfrentar el virus. En los países vecinos de Costa Rica y Honduras ya reportan los primeros casos y se llevan a cabo planes de prevención y mitigación. En Costa Rica se han registrado 13 pacientes infectados y Honduras anunció sus primeros dos casos este 10 de marzo. El gobierno de Costa Rica decretó alerta amarilla, canceló eventos masivos y ordenó teletrabajo para los empleados públicos. Mientras, el gobierno hondureño reforzó la vigilancia epidemiológica en los aeropuertos y habilitó salas especiales en hospitales. En Nicaragua hay un gobierno autoritario que ha cometido graves violaciones de derechos humanos mientras promueve la impunidad de estos delitos, sostiene el Reporte de Derechos Humanos de 2019 realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El reporte detalla la existencia de grupos parapoliciales armados, enmascarados y no uniformados que operan con entrenamiento y organización táctica y en coordinación con las Fuerzas de Seguridad Estatales, que están bajo el control directo del gobierno de Ortega. Además, el reporte menciona que aún hay 70 presos políticos en las cárceles y enlista las violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias cometidas por funcionarios estatales, policías y parapolicías. El informe detalla las restricciones que el gobierno mantiene sobre las libertades cívicas y el asedio que persiste hacia opositores. Hans Lorenz, periodista del medio independiente Nicaragua Investiga, fue hospitalizado de urgencia este 10 de marzo, tras la golpiza recibida la semana pasada por simpatizantes andinistas en la Catedral de Managua. El reportero cubría las honras fúnebres del poeta Ernesto Cardenal el 3 de marzo, cuando recibió puñetazos y patadas y fue despojado de su equipo valorado en 1.400 dólares. En videos grabados por otros periodistas, se observa que los agresores portaban banderas rojinegras del partido de gobierno. Otros cuatro reporteros fueron golpeados y asaltados. Tras la paliza, Lorenz se desmayó y escupió sangre, y fue remitido al hospital. Ahora presenta problemas de hipertensión y fallos renales. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro califica el ejercicio del periodismo como una labor altamente peligrosa y registra más de 2.000 agresiones contra periodistas y la libertad de prensa. 107 de esas agresiones han ocurrido en los primeros meses de 2020. En mayo se cumple el plazo de Estados Unidos para cortar cualquier relación comercial con la Policía Nacional de Nicaragua, tras las sanciones económicas impuestas el pasado 5 de marzo. Una vez transcurran esos dos meses, los bancos ya no podrían tramitar pago de multas, licencias y de otros servicios policiales. Expertos en seguridad afirman que las cuentas bancarias de la Policía podrían manejarse desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que abrirían ventanillas específicas para estos pagos por servicios policiales. Hasta ahora ni la Policía ni el Ejecutivo se han pronunciado sobre la sanción económica, la primera impuesta a una institución estatal. Desde diciembre de 2018 a marzo de 2019 también han sido sancionados 18 funcionarios orteguistas y seis entidades del régimen de Ortega. Lea en nuestro sitio confidencial.com.ni un perfil del comisionado general Adolfo Marenco, los ojos y oídos del Estado policial. Conozca quién es este subdirector de la Policía a cargo de investigación e inteligencia política que opera en la sombra como el jefe de espionaje de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en la jornada de hoy. Y ahora vamos a la noticia del día en el mundo. La propagación mundial del coronavirus que ha sido declarado por la OMS como una pandemia. ¿Está preparada Nicaragua para prevenir el coronavirus? ¿Por qué guardan silencio las autoridades? Preguntamos al doctor Leónel Arguello, exdirector del Sistema Nacional de Epidemiología y esto fue lo que nos dijo. Leónel, el coronavirus está en 120 países del mundo, incluyendo tres de nuestros vecinos, Costa Rica, Honduras y Panamá. ¿Cuáles son los riesgos que existen para Nicaragua? Bueno, el mismo riesgo que tienen todos los países del mundo, en el sentido de que en Nicaragua va a entrar el coronavirus. Es imposible pararlo porque en el periodo de incubación, que es cuando todavía la enfermedad no presenta signos y síntomas, vos podés transmitírselo a otras personas. Entonces, el rol de los ministerios de salud es detectar rápidamente esos casos para evitar que se lo transmitan a otras personas. Hasta este momento, ayer, por ejemplo, la ministra de salud dijo que en Nicaragua no se ha detectado ningún caso. ¿Quiere decir esto que no hay personas que están bajo proceso de observación? Es posible, es posible. El ministerio de salud tiene la prueba para poder hacer el examen de coronavirus porque la OPS prácticamente facilitó tanto las pruebas como la capacitación al personal de laboratorio para poder realizarla. Por lo tanto, tienen, digamos, todo el armamento que se necesita para poder diagnosticar el caso. Hay que recordar también que esta es una gripe que el 86% es una gripe común y corriente como la que hemos padecido todos nosotros durante los diferentes años en Nicaragua. Que de eso hay un 14% que se va a complicar y un porcentaje que va a fallecer. Lo que no significa que no haya en este momento. O sea, no se ha detectado, obviamente. O no han habido casos graves que han llegado a las unidades de salud. ¿Cómo se detecta? ¿Quién lo detecta? ¿Cómo se previene? Sí, básicamente la detección de los casos va a depender de personas que tengan sintomatología de gripe como cualquier otra gripe que hemos tenido, pero que rápidamente entran en un proceso de dificultad respiratoria. Y dificultad respiratoria no es que estés trancado o con obstrucción nasal. Dificultad respiratoria es que estás cansado, que querés meter el aire y no podés. Pero ha parecido como al asma que alguna gente ha visto, pacientes asmáticos, es difícil respirar. Entonces, esa es una de las características y signos de alerta que deben acudir a la unidad de salud para que realicen los exámenes correspondientes. Entonces, aquí vos tenés dos cosas que tenés que hacer. Una, si es un paciente que está enfermo, ese paciente, aunque no esté confirmado todavía el examen, pues porque digamos que no le has tomado la muestra de sangre todavía, vos lo tenés que aislar, lo tenés que separar. ¿Y cuánto tiempo? Pues sí es positivo, hasta que se le acaben los síntomas. 24 horas después de que se le acaben los síntomas, vos ya podés sacar ese paciente del hospital o de donde lo tengas para que no contamine a otro. Ahora, hay otros casos que no son pacientes, no son enfermos, pero digamos que mi hermana, pues es la que estaba enferma y yo estaba con mi hermana. Entonces se comienza a investigar los contactos, todos tus contactos que has tenido desde que vos comenzaste los síntomas. Y comienzan a identificar que han estado en contacto, sobre todo aquellos que han estado en contacto de menos de un metro de distancia y haces el listado de la gente. Y luego vas a hablar con la gente para poder darle seguimiento, a ver si en los siguientes 14 días tienen sintomatología o no tienen sintomatología. En otros países, y lo que a mí me parece conveniente es que si vos encontrás los primeros casos es tenerlos no en el hospital, pues yo pondría un lugar afuera, puede ser mi humilde opinión. ¿Por qué razón? Porque en los hospitales todos sabemos que no tenemos las condiciones higiénicas adecuadas en el sentido de que la gente que entra a los hospitales no se la da las manos. Los médicos entre pacientes y pacientes, que deberíamos hacerlo porque somos los principales, al igual que el resto de trabajadores de salud, de transmitir enfermedades de un paciente a otro, tampoco lo hacemos con esa rigidez que debería ser. Y ha costado muchísimo, hasta en el mismo Estados Unidos, años de años para lograr que los médicos nos lavemos las manos. Esta es una enfermedad, este es un virus que se incubó en Asia, empezó en China, estaba en Corea del Sur, Irán, se expandió en Europa, y la mayoría de los casos positivos que se han detectado en América Latina son de personas que viajan de esos países a los nuestros. Igual ha ocurrido también aquí en Centroamérica. ¿Deberían las autoridades establecer alguna suerte de vigilancia o, como dicen en algunos casos, cuarentena sobre personas que van a viajar de otros países? Sí, efectivamente, la primera fuente es eso, pero ya se está viendo, digamos, en Estados Unidos y en otros países, que ya no son los que vinieron de allá, sino que ya, ya prácticamente, digamos, yo vine de China, ¿verdad? Yo te la pasé a vos, vos se la pasaste a otro, ya ese otro se la pasó al otro, al otro y al otro. Recordando que esta enfermedad, por cada caso, si no controlaste, produce tres, tres te producen nueve, nueve, veintisiete, veintisiete por tres, estás hablando de sesenta, ochenta y uno más o menos, ochenta y uno por tres, vas más de doscientos cuarenta casos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, si no hay control. Entonces, efectivamente, en todos los puertos, aeropuertos, ¿verdad? Y puertos terrestres y marítimos, el Ministerio de Salud tiene que tener un control de toda la gente que entra. Y ahí te preguntan en la hoja en qué países has visitado, inclusive te revisan, pues, en qué países has visitado. Los últimos tres países que has visitado tienen, para tomarte la temperatura, que si alguien tiene fiebre, entonces lo separan y lo interrogan, pues, para tener más información, porque la fiebre puede ser también por otra cosa. Y efectivamente, si encuentras a alguien que tiene la sintomatología o ha estado en contacto, digamos, con algún caso, entonces, sí, lo tenés que llevar a parte durante un periodo de catorce días, ¿verdad? ¿Qué es lo que se llama cuarentena? Al enfermo se aísla y al que no esté enfermo, pero que pudiera enfermarse, lo mantienes en vigilancia. Ahora, cuarentena no es que quedas preso, pues, o quedas en un lugar. Cuarentena puede ser en tu casa, pues, si vos tenés las condiciones adecuadas para estar retirado del resto de tu familia, no hay ningún problema. Recordemos que esta enfermedad se transmite si estamos a menos de un metro de distancia. Por ejemplo, si yo tuviera el coronavirus ahorita, aunque yo estornude, no te la voy a pasar a vos, porque estamos a más de un metro de distancia. Entonces, es importante mantenerse, y es una de las medidas de prevención, mantenerse a más de un metro de distancia de las personas que están enfermas. Vos estuviste a cargo de la Dirección de Epidemiología a nivel nacional en los años ochenta. Has dedicado prácticamente tu carrera profesional a ese campo, que tiene mucho que ver con la prevención. La pregunta es, el Estado de Nicaragua, las autoridades de Nicaragua hoy, ¿cómo están enfrentando esta prevención? Es decir, la sociedad nicaragüense está informada de lo que está ocurriendo, de lo que debe de hacer cada persona, cada familia para aportar en la prevención de esta epidemia. Yo creo que falta más información, Carlos Fernando. De hecho, yo esperaría ver que estuviéramos en todos los colegios públicos y privados, en las instituciones del Estado, en las instituciones públicas, todo un movimiento de lavado de manos. Verá que se ha estado promoviendo durante todos estos años, pues tanto las ONG como el mismo Ministerio de Salud. Sin embargo, yo creo que ahorita en este momento, donde todos estamos más sensibilizados, porque alguna gente por miedo, otra gente porque es interés, otra gente porque la noticia te sale hasta abajo de la almohada, o la información te sale hasta abajo de la almohada, entonces que estamos más sensibles. Es el momento para que las y los nicaragüenses aprendamos que lavándonos las manos 40 segundos con agua y jabón, nosotros estamos disminuyendo el riesgo de enfermedades respiratorias un 50%, disminuyendo el riesgo de enfermedades diarreicas un 45%, disminuimos el riesgo de enfermedades gastrointestinales, disminuimos el riesgo de parasitosis, disminuimos el riesgo de conjuntivitis. Por lo tanto, con un acto tan sencillo como este, pudiéramos tener un impacto enorme en la salud nicaragüense. Recordemos que nosotros no nos lavamos las manos, o sea, yo mismo tengo costumbre, no como médico, sino por imitar a mi papá, de cada vez que entro a la casa me lavo las manos, toda la vida me he lavado las manos porque él eso lo hacía siempre. Yo esa costumbre la tengo, pero no por médico. ¿Qué nuevo tengo yo ahora? Que ahora cuando entro a mi oficina y yo me lavo las manos. Y eso que yo no ando en bus, pero me lavo las manos, porque mi chofer maneja, yo manejo y además tocas el carro, lo toca todo el mundo, entonces yo me lavo las manos. Cuando entro a mi oficina me sigo lavando las manos. Cuando entro a mi casa, si yo tengo reuniones y todo, que saludo con la mano, después que se va toda la gente voy y me lavo las manos con jabón. Yo te diría que ahora me la estoy lavando la mano como siete o ocho veces más que lo que yo hacía rutinariamente, ¿verdad? Y el celular, que a todos se nos olvida, es un instrumento que lo tienes cerca de la boca y cerca del ojo, que son los lugares por donde te puede entrar el virus. Pero no estás en un contacto directo. Pero recordemos que uno se toca la cara, fíjate Carlos Fernando, que uno se toca la cara entre dos mil a tres mil veces al día. Significa 24 veces por hora nos tocamos la cara nosotros de forma automática. Entonces si yo ahorita, por ejemplo, ya saludé a los muchachos de mano aquí, yo me toco la boca, yo me toco la nariz o me toco los ojos, ya voy a adquirir la enfermedad. Por eso es la importancia del lavado de manos. El contacto físico, el que dice hay que evitar saludarse de manos, saludarse de besos. Yo creo que desgraciadamente, cuando se haga la epidemia, porque la epidemia es un caso, si aparece un caso en Nicaragua ya estamos en epidemia. Y de ahí van a comenzar a aumentar el número de casos. Entonces el saludo posiblemente se va a tener que modificar por lo menos durante un periodo de tiempo. De hecho mi papá me comentaba ayer, yo ahora ya no saludo a la gente de mano, le pongo la mano aquí. Y como es una gente mayor, entonces le pongo la mano aquí y nadie te va a decir nada. Si le pongo la mano aquí a alguien, sí me puede decir, ¿qué te pasa? Entonces yo sí creo que va a haber una modificación, pero bueno, todo eso tiene que ser en su momento. Cuando uno enfrenta epidemia, lo primero que tiene que hacer es que todos los medios de comunicación, independientemente de que si están de acuerdo o no están de acuerdo con el gobierno, en la revolución la prensa la tenía enfrente yo siempre. ¿Por qué? Porque los medios juegan un papel fundamental, porque no solamente informan sino también que educan. Y si vos querés resolver un problema de todos, tenés que tratar de llegarle a toda la gente, cada quien tiene un segmento poblacional. Lo que estás diciendo es que esta podría ser también una oportunidad, digamos, para establecer la cultura de la prevención, más allá de esta gripe, de otro tipo de enfermedades. Si logramos nosotros, fíjate que si logramos nosotros hacer una campaña fuerte, el cerebro en dos meses ya tenés esa habilidad o esa cultura adquirida y lo hacés de forma automática. O sea, yo no creo que aquí hay algún nicaragüense, por lo menos en la ciudad, que tiene acceso a agua y demás, que vaya a pensar, ¿me lavo los dientes o no me lavo los dientes? O sea, él ya lo hace de manera automática. Entonces eso lo tenemos que lograr. Si tenemos dos meses incidiendo en una campaña con la población, en dos meses todo el mundo se está lavando las manos. Eso sí, tenemos que facilitar dos cosas. Agua, por suerte tenemos. Yo hasta le recomiendo a la gente que ande una botellita de agua con un jaboncito para que si no encuentra, pues que lo haga. El alcohol gel arriba del 60% sirve, pero aquí Nicaragua es un país que la gente no puede estar comprando alcohol gel, porque es muy caro. Y la otra cosa es lo de las máscaras, que también quería aprovechar, porque fue bien en las noticias en la mañana, que están viendo a ver cómo importan más máscaras. La máscara no sirve para el paciente que está sano. O sea, si yo me pongo una máscara... La máscara no es un medio preventivo. No es un medio preventivo. Es el lavado de manos. Entonces estamos haciendo el tiro equivocado. La gente está gastando dinero comprando máscaras y la máscara, la única función que tiene es que si el paciente está enfermo... ¿Me protege a mí de un enfermo? No, protege que... Sí, el enfermo te va a... Tiene menos riesgo de transmitirte la voz si está a menos de un metro. Pero si yo estoy... Si vos estás enfermo y yo estoy a más de un metro de distancia, no se me va a pasar. No necesito ponerme máscara. Además, la máscara tiene otro problema. La máscara se moja, aunque la hagamos de tela. Pero entonces, desgraciadamente, a veces los mismos trabajadores de salud cometemos ese error. Estás en los centros de salud y ves a la gente puesta con máscara. No tiene absolutamente ningún sentido. Es una falsa seguridad, ¿verdad? Y además no es la máscara que protege para este virus. La restricción de los eventos públicos que se está realizando en muchos países, desde conciertos, encuentros, clases en universidades, foros, etcétera. ¿Cuál es la lógica de esa clase de medidas? ¿Por cuánto tiempo se debería de promover? Primero. Sí. La verdad es que las epidemias tienen, primero, la prevención, ¿verdad? Mucha educación. Es lo primero. Muchísima educación sobre la enfermedad, los medios de transmisión y cómo prevenirles. Esa es la primera etapa en que vos afrontas esto. Porque si no, la gente entra en histeria o en pánico o comienza a gastar más dinero de lo que es. Comienza a crear escasez. La gente que hace negocios abusa de eso. Entonces, eso es lo primerito, ¿verdad? Y además evitar la discriminación. Porque ya hay discriminación, ¿verdad? Si sos asiático, entonces ya te dicen aquí, te puede entrar por cualquier persona. Los chinos no tienen la culpa de esto. Y luego de eso, entonces vos vas detectando en la frontera, cuando vas captando casos, vas tomando las medidas necesarias. Y en la medida en que va avanzando la epidemia, vos vas teniendo varios pasos. Por ejemplo, cuando vimos en China que aisló millones de habitantes, todos podíamos haber pensado, ¿qué exageración? Bueno, pero ya ves, ya hay resultados, ya está comenzando a bajar. O cuando me dicen a mí, ¿es que a los niños no les da? Por supuesto que les da. De hecho, en Costa Rica hay de nueve casos, hay dos que son niños. O sea, los niños sí les da. La diferencia es que recordemos primero que en China para tener un hijo casi que tienes que tener la autorización del presidente, ¿verdad? No es tan fácil para tener un hijo en China. El que tiene dos los multan y tiene un montón de problemas. Y en segundo lugar, o sea, queríamos los padres. Por ejemplo, te dicen, hay epidemia de coronavirus y se está muriendo gente. Guardas al niño. Y por eso es importante mantener una comunicación, un canal de comunicación permanente con la población para decirle, este es el momento en que no hay que llevar a los niños. Pero imagínate, por ejemplo, que aquí te digan que ya aparecieron 20 casos, por ejemplo, ¿verdad? Va a haber gente que va a decir, yo no mando a mi hijo a la escuela. Y ahí estás perjudicando a tu hijo en ese sentido. ¿El examen dónde se hace? ¿Quién lo hace? El examen nada más lo está haciendo el Ministerio de Salud ahorita porque no hay laboratorios que estén vendiendo todavía reactivo, digamos, a los hospitales privados. Entonces el Ministerio de Salud, pero por ejemplo, cualquier caso, en un hospital privado o en una clínica privada que es sospechoso, ese lo mandan al Ministerio de Salud o se comunican con el Ministerio de Salud y les toman la muestra. ¿Es un examen de sangre? Es un examen de sangre. El virus se encuentra también en las heces, en las orinas, en la flema, pero este es un examen específico de una muestra de sangre. Y en caso de que se desarrolle la epidemia en el país, el tratamiento, digamos, de los casos positivos requiere de un reforzamiento del sistema de salud. El gobierno dice que ha llegado o va a llegar al país un representante de la OPS para supervisar medidas. Cuando se habla de que se requieren de ventiladores en los hospitales, eso es para casos que tienen la enfermedad altamente desarrollada. Efectivamente, de cada 100 casos, 86 van a tener una gripe que no necesitan ningún tipo de atención. Luego va a haber un 14% que va a estar complicado. La experiencia en China dicen que de este 14%, la mitad va a ser crítico. O sea, y de esa mitad, entre la mitad posiblemente van a requerir ventiladores, ¿verdad? Obviamente el ventilador es una máquina que hay pocas en los hospitales, pues esto no es una máquina que tenés, que tenés, digamos, como el electrocardiógrafo, ultrasonido, que hay un montón. Esto hay pocas máquinas de eso. Y por eso es importante enfatizar en el riesgo que tienen algunas personas. En este caso, ¿qué es lo que se ha visto? Si bien el 2%, o sea, de cada 100, dos fallecen, cuando vos comienzas a separarlos por grupos de edad, te das cuenta que llegaste al 14% a la mortalidad. ¿Pero en quiénes? En aquellas personas mayores de 80 años. O 10% en mayores de 60 años. ¿Pero quiénes principalmente? Aquellos que tienen problemas en el corazón, que tienen problemas de presión alta, que tienen problemas en los riñones, que tienen diabetes. O sea, pacientes que tengan enfermedades crónicas son los de mayor riesgo para fallecer. Entonces, hay un mecanismo en el cual vos vas clasificando al paciente y el sistema de salud va afrontándolo. Pues el peligro de todas estas cosas es que, obviamente, si la gente no está bien formada, le da miedo. Aquí atribuís esta falta de información, esta aparente indolencia de las autoridades, cuando aquí a veces ocurren ciertas cosas que provocan alarmas exageradas. Ahora estamos ante un hecho real y, sin embargo, pareciera que no hay interés en informar a la población. No hay, yo no veo realmente, digamos, una campaña así fuerte. Pues no te puedo decir porque no tengo información si se está haciendo a nivel territorial, pues a nivel de los barrios, a nivel de las comunidades. Se está trabajando casa por casa, pues que ha sido el estilo de trabajo. Pero no se puede desaprovechar esta oportunidad. Siempre cuando la población está sensible hay que buscar todas las maneras de educar a la población porque nos vamos a ahorrar millones. ¿Te imaginas pues lo que significa que la mitad de la gripe no esté en este país? Y lo que significa para el bolsillo de la gente de Nicaragua o que no tengamos diarrea o que tengamos mucho menos diarrea. O sea, el impacto es enorme. El lavado de manos es lo más importante. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender de esta enfermedad es que tenemos que regresar a los hábitos higiénicos básicos. Continuamos con Julio Francisco Báez y Manuel Israel Ruiz para analizar el colapso del sistema de seguridad social. Este lunes se realizó en la UCA un foro en el que se presentó un estudio sobre la crisis de la seguridad social de Nicaragua dirigido por el economista Carmelo Mesa Lago, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, una autoridad internacional en el tema de seguridad social. Y para conocer los resultados de este estudio y las propuestas de reforma a la seguridad social, conversamos con dos de los promotores de este foro, el experto actuarial Manuel Israel Ruiz y el abogado especialista en derecho tributario Julio Francisco Báez. Julio Francisco, Manuel Israel, gracias por estar en este programa. Julio Francisco, al resumir las conclusiones del estudio que presentó este lunes el profesor Carmelo Mesa Lago sobre la seguridad social de Nicaragua, dijiste, ha colapsado el sistema de seguridad social. ¿Qué significa colapso? Porque el INSEE sigue pagando sus pensiones. Pero está llegando, Carlos Fernando, a unos niveles insostenibles que se han venido diciendo desde hace rato, desde hace un par de décadas, hasta el 30, hasta el 2030, hasta el 2024, ya por último en el fondo, hasta el 2019, hace 15 días vino el fondo y dice, hay que aplicar algunas medidas en el mediano plazo, ya no pone fecha. Efectivamente, la situación, que es uno de los resultados del estudio, arroja evidencias. Si algo caracteriza al estudio es de que dos cosas quisiera señalar. Una, que es el primero que se presenta en las últimas décadas, con esa integralidad, estudios comparados con otros países para que los nuestros se vean en concreto y no se traigan elementos importados. Eso es lo primero. Lo segundo es que puntualiza en algunos elementos claves, como es la parte de la institucionalidad. Nicaragua se encuentra en una crisis profunda por la institucionalidad atropellada. El INSS se encuentra en una crisis profunda por su institucionalidad. Y ahí aparece, digamos, un elemento clave. Otros que son creativos del estudio del profesor Mesalago y que nos llaman la atención, aparentemente pequeños, porque son de profundo significado social. Por ejemplo, habla de la política de género, solidaridad social y política de género. Entonces ya rompe el mito de que estamos en una política de género equitativa, que hay equidad de género. Falso. La equidad cuantitativa. De 20 funcionarios del Ejecutivo de alto nivel hay 10-10. Eso no dice nada. Lo que él te dice es, hace 25 años aquí había una paridad de la población, 50-50 más o menos, hasta hace 15 años. Pero ahora se ha separado esa paridad y son menos las mujeres aseguradas. Y la diferencia es grande entre 55 y 45. Eso tiene algo que decir. El trabajo doméstico, etc. ¿Dónde está hoy la seguridad social? Cuando hablan de colapso, ¿quiere decir eso que es una quiebra técnica? ¿Puede sostenerse si no se toman otro tipo de medidas por un año, por dos años, por tres años? Está colapsado jurídicamente porque el INE realmente se está manejando desde 1993 y fundamentalmente a partir del 2007 de una manera discrecional. A manera de ilustración, no tenemos una ley que regule los derechos y obligaciones de la atención médica. Ahí el INE paga 8 mil millones de Córdoba y está colapsado jurídicamente porque todas las prestaciones a los asegurados y pensionados se hacen discrecionalmente. Está colapsado administrativamente porque los fondos del seguro social se deben de manejar actualmente en cuatro grandes paquetes y se está manejando en uno solo. Está colapsado el seguro social desde el punto de vista de confianza, dado que los empleadores y trabajadores no sienten la confianza, unos para pagar y otros para tener la seguridad que cuando tengan la invalidez, que cuando tengan la vejez o cuando muera, van a recibir una pensión porque hay una incertidumbre y la sociedad pregunta ¿vale la pena seguir cotizando? De tal manera que a eso es que yo llamo el colapso, ¿verdad? y se hace necesario realmente construir, realmente edificar un nuevo seguro social en el menor tiempo posible. Vamos a hablar de las propuestas de reforma, pero antes la gente estará preguntando el déficit del seguro social, ¿cuál es su dimensión? ¿El seguro social puede quebrar o puede mantenerse funcionando de esta manera? Perfectamente puede quebrar y esa es la alarma que tenemos que enfrentar, Carlos Fernando. Aquí vuelvo a lo institucional para responder tu pregunta. Valdría la pena considerar, y es urgente, que la institucionalidad desde el punto de vista de la administración, aquí se duplicó el personal de 13% del presupuesto global, de 6% al 13%, pero eso es una cifra que tal vez nos dice mucho. ¿Cuántos empleados agregó el INSS? ¿De qué nivel de calificación? Porque alguna gente dice, bueno, hay mejor atención en el INSS porque hay más gente. Uno llega a una oficina del INSS y prácticamente acuden las personas a brindarte servicio. Posiblemente pues los cotizantes, los afiliados al INSS, eso lo ven como una ventaja. Vos estás diciendo que eso significó un incremento de costos. No hay duda que los servicios se han mejorado por el desarrollo de la tecnología informática en el mundo y en particular Nicaragua. El trámite de una pensionante duraba 6 meses, 8 meses, ahora dura mes y medio. En eso no se discute. El asunto está que el INSS actualmente requiere de 1.500 trabajadores, ¿verdad? Porque se va haciendo una relación entre cobertura y trabajadores del INSS y ahorita superan los 4.000 trabajadores. Y ahí es que también cuando llamamos colapso es que ha colapsado la autonomía del seguro social, administrativa y financiera. De manera pues que cuando nos referimos a eso estamos diciendo el déficit. Recordemos que en los últimos 7 años, 2013, comienza con el déficit, con la reforma que se hace en el 2013, con la pensión reducida. Y de manera sistemática, del 2014 hasta el 2019, ha habido déficit y cada día son mayores los déficits. Mejorado en el 2019 por la gran inyección financiera que el Estado envió al seguro social realmente pagando cuotas adelantadas del préstamo, de la deuda que tiene el Estado de 500 millones de dólares. ¿Puede el Estado, puede el régimen de Daniel Ortega alegar que recibió una seguridad social deficitaria en crisis o tenía recursos el seguro social en 2007 para evitar este colapso? La situación de la seguridad social, cuando se entrega a otra administración, la mejor que pudo haber en los últimos 30 años es la que recibió la administración Ortega. No hubo un cambio radical con la administración Golaño, pero una mejoría sensible. Recibe el 6.3% de trabajadores. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? Que el 50% de ese número de trabajadores equivale al 50% de los afiliados que va aumentando. Aquí quisiera detenerme, Carlos Fernando, porque cuando decimos los trabajadores pareciera como que estamos anclados en eso. Vamos a ver. La parte que yo le llamaría, y sin ánimo de ninguna mofa, es una especie de seguridad social entre cuates. Fue severo el profesor Mesa Lago cuando dice que hay una asimetría, una inequidad brutal. Por ejemplo, los trabajadores del INSS tienen el 100% de su pensión conforme al último salario. ¿Por qué? Porque sí. El INSS no ha atendido otro tipo de pensiones que se administran en otras entidades del Estado, como la Corte Suprema de Justicia. Ahí hay condiciones para pensionados a diferencia de lo que hay ahora. Otra cosa en el caso de la seguridad social, las inversiones. Ese es un caso serio y profundo. Las inversiones no se han investigado y las inversiones, los que las determinan y las administran, esto es escandaloso. Son tres personas, el presidente, el vicepresidente y el director de institutos económicos. Ni siquiera el consejo directivo del INSS. ¿Y quién dijo eso? El presidente del INSS y la vicepresidenta del INSS. Tres personas dicen, nosotros vamos a administrar las inversiones que le corresponden a los asegurados. Ahí hay una distorsión absoluta y las distorsiones que han derivado en casos de alta corrupción tienen que investigarse. Aquí tiene que haber un libro blanco de las inversiones, cómo se han terminado. ¿Quién es el responsable en última instancia de esta debacle de la seguridad social? Ustedes están insistiendo en la discrecionalidad, en el manejo de la institución, en la pérdida de su autonomía. Bueno, el responsable es Roberto López, el presidente del INSS o el presidente de la república. Pues que, así como es el jefe supremo de la policía, es como el jefe supremo de la seguridad social también. El presidente del INSS no podría actuar si no es a partir de órdenes superiores. Este paquete de la seguridad social es un paquete descuidado, no manejado. Esto no se maneja. Descuidado a nivel superior, a nivel del Ejecutivo. No es una persona que está de bandido ahí distribuyendo. Son miles de millones de córdobas. Esto no puede trasladarse a alguien que después lo cambiaron. Incluso el presidente Ejecutivo está sancionado. ¿Verdad? Eso no quiere decir que ahora el INSS por una persona. Creo que vale la pena tomar en cuenta que los Fernandos, quiero ser enfático en esto, la situación del INSS no tiene solución en esta administración. ¿Las personas que están cotizando o que van a requerir los servicios del INSS o a recibir una pensión están conscientes de esta debacle de que en algún momento esos servicios o las pensiones que reciben o los beneficios a los que tienen acceso están en riesgo y los pueden perder? Bueno, yo complemento la pregunta anterior también. En el año 2006, en el dinero que se está entregando, había una reserva técnica de aproximadamente 6.000 millones de córdobas y un superávit anual superior a los 1.500 millones de córdobas. Es decir, que la solvencia del Seguro Social ya venía desde 1992 hasta el 2006 inclusive de una manera positiva donde no se generaba ningún tipo de déficit. En cuanto a lo que usted pregunta, conviene destacar que hay mucha inseguridad jurídica. Por ejemplo, las viudas, hay 20.000 viudas y hemos visto cómo se cancelan a las viudas. Por ejemplo, las pensiones de los inválidos. Hay una ley famosa 763 que establece que los pensionados por invalidez pueden trabajar y que el INE no puede suspender la pensión, pero el INE suspende la pensión si encuentran a un pensionado de invalidez. Desde 1994 hasta el día de hoy, a los pensionados de invalidez se les suspendió la atención médica y hoy si un trabajador se va a pensionado de invalidez, hoy que ayer estaba recibiendo atención médica a partir de que es pensionado de invalidez, deja de percibir la atención médica lo cual lo pone en alta vulnerabilidad. De manera que sí hay una inseguridad en los casos de invalidez, me la van a dar o no me la van a dar la tendencia es negar la pensión de invalidez. La reforma que intentó hacer de manera unilateral el gobierno en abril de 2018 fue la chispa que provocó posteriormente una rebelión nacional. Sin embargo, en febrero del año pasado se estableció una reforma igual o peor que la de abril de 2018. ¿Cuál ha sido el impacto de esta reforma? Bueno, el profesor Mesalago dice que las dos reformas, entre las dos reformas, la última fue brutal. La primera fue, giró alrededor de las medidas un impuesto del 5% a las pensiones que encendió la chispa, como decía Carlos Fernando. Pero la segunda aplica algunos conceptos generales que voy a puntualizar. Primero, son medidas retroactivas y eso no existe en el mundo. Un sistema de seguridad social donde yo le diga, mire Bego, usted tiene 30 años en su vida laboral, interrumpió por 5 años, no cotizó porque estuvo en desempleo, pero usted tiene 30 años, usted ha cotizado 1.500, 1.200 semanas y son 750. Pero fíjese que ahora a usted le correspondía, vamos, 20.000 córdobas. Pero ahora con esta medida, fíjese que no le subimos la edad de retiro, quedamos 60. No le subimos el número de semana, 750. Ese es el discurso del gobierno. Pero la forma de cálculo la hicimos diferente, de tal manera que es una manera camuflada de disminuir la pensión. Y las pensiones andan en un promedio entre el 40 y el 60%. Ese es un machetazo social. Y eso es lo de la medida que es muy severo. El profesor Mesalago, cuando señala de que hay muchos detalles sobre la medida, pero así globalmente esta medida de febrero del año pasado está impactando, ha sido un golpe brutal. ¿Ha tenido un impacto también relacionado con la recesión económica en las empresas? ¿Ha disminuido considerablemente el número de personas aseguradas? Tres impactos enormes ha causado la reforma de febrero del 2019. Si vamos, hacemos un análisis profundo del anuario, encontramos que se desafiliaron un poquito más de 5.000 empresas en el año 2019. Se desafiliaron trabajadores activos de empresas, sin meterlos del facultativo, aproximadamente a 40.000 trabajadores vinculados con las empresas. Y por otro lado, está afectando anualmente entre 25.000 y 30.000 pensionados de invalidez, de vejez, de viudez, que se les redujo la cuantía de la pensión. Por lo tanto, resumo, la reforma impactó en el empresario, hubo desempleo y reducción en las cuantías de las pensiones. Vamos a las propuestas de reforma. Esta es una papa caliente que este régimen dictatorial le va a dejar a un nuevo gobierno democrático que va a tener que enfrentar el problema de desmontar una dictadura, desarmar a los paramilitares, restituir derechos y restablecer la economía y además enfrentar el problema del INSS. ¿O hay algo que se puede hacer ahora, ahora, dentro de esta crisis del régimen de Ortega? Bueno, en esto queremos ser categóricos como lo fue el profesor Mezalago. Es imposible que este gobierno, por su ausencia y legitimidad, tome medida alguna. Lo mejor que podría hacer este gobierno, y podríamos hasta aplaudirle, es que no se meta más a complicar las cosas. Demasiado ha hecho en perjuicio de los asegurados y de los pensionados. Que pueden hacer los asegurados, las empresas, los cotizantes, los jubilados, hoy, en este momento, porque ustedes están hablando de una situación, alguna gente podría decir, bueno, alarmista, pero la gente en la calle, yo no estoy seguro si realmente tiene ese sentido de preocupación, de conciencia sobre lo que están hablando. Bueno, yo aquí quisiera cerrar esta reflexión, Carlos Fernando, tú y después de este momento, de qué hacer con lo siguiente. Primero, esto tiene que divulgarse, conocerse, explicarse, porque si bien no es algo ininteligible la propuesta, es técnica que hay que explicarla. En el seminario participaron, en la conferencia del maestro Mezalago, hace 48 horas, participaron estudiantes, profesores, no solamente expertos. Y el asombro, y aquí quiero yo poner una nota de optimismo, el asombro te lleva a que conoces la situación, y a la búsqueda de salida, ya es un imperativo social. Entonces, la divulgación de esta propuesta, para no parecer un fatalismo terrible, tiene que prender en la gente, y después las medidas que no van a ser, digamos, populares, cuando ya el advenimiento de la democracia. Pero sí, esperamos, y así va a ser, tenemos que tener fe, que en democracia, en justicia, tiene que haber una seguridad social que dignifique. Por ejemplo, estamos nosotros igual, en términos de cobertura, que se llama, quienes están asegurados de la población apta para trabajar, que hace 35 años, que como estábamos en el 84, el 20%, la quinta parte de la población apta para trabajar, es la que está asegurada. Y eso estaba así hace 35 años. Esto ya tronó, esto no puede ser. Además, el gobierno también, por los hechos, ha dicho, ya no puedo yo, porque fue promesa de campaña, el diálogo nacional lo ofrecieron. No hay nada, solo medidas parche, como le llamó la palabra parche, el profesor Mesalago. La propuesta parte de establecer el principio de autonomía en la seguridad social, que deje de ser una caja chica del gobierno, que deje de ser un instrumento de manejo discrecional. Eso requiere, evidentemente, un principio, una reforma política. Requiere también ajustar los gastos administrativos del INSS. Usted acaba de decir, en el INSS hay más de 3.000 trabajadores, posiblemente supernumerarios. Eso es un problema político. ¿Un nuevo gobierno va a tener que lidiar con esa reforma? Nicaragua es un país especial en el mundo, en materia de seguridad social. Para que aquí haya una reforma, lo primero que tiene que reconocer el Estado es garantizar el artículo 3 de la ley, que dice que el INSS es un ente autónomo con autonomía administrativa y financiera. Si no hay eso, no hay ninguna posibilidad de cualquier reforma, colapsa. Segundo, el Estado, de manera inmediata, debería tomar el financiamiento de las pensiones reducidas, que se pagan aproximadamente unos 1.800 millones de Córdoba anualmente, debe ser asumido por las pensiones especiales no contributivas, que la ley dice que son a cargo del Estado, pero que son asumidas por el INSS, deben ser asumidas por el Estado. ¿Quiere decir el presupuesto de la República? Quiere decir el presupuesto de la República, porque en cualquier parte del mundo, aquí en nuestro vecino del sur o en cualquier país, existen las pensiones no contributivas, que son a cargo del presupuesto general de la República, porque el Estado tiene la obligación de proteger al más vulnerable, que por su nivel de escolaridad, por su trabajo no llega, llegan a 60 años o están inválidos, el Estado tiene esa responsabilidad, que en Europa y en América Latina, el Estado asume esa responsabilidad, pero no tiene por qué asumir el Seguro Social. Eso significa, doctor, viendo hacia adelante, mayor presión fiscal, es decir, ese presupuesto que ya está, digamos, hemos sobrepasado con los requerimientos y necesidades de eficiencia, va a tener que asumir esas pensiones, y eso es otra responsabilidad. Salta el profesor Mesa Lago y dice, curiosamente, que un estudio de seguridad social no lo habíamos visto nosotros por años, y dice, señores, revisen, muchachos, las exenciones y exoneraciones, porque trasladarlo al Estado es sencillo, pero que el Estado, como también está la economía, en una situación de colapso superior, llamémosle, tiene que agenciarse recursos, y hay una situación de inequidad fiscal en Nicaragua. Y dice algo más, aquí evito que se me salga el abogado, pero es imprescindible, como lo mencionó el profesor. Aquí existen 500 disposiciones que norman la seguridad social en Nicaragua. Es un galimatía jurídico, decía él. Esto es una profusión de disposiciones, cualquiera que legisla, hay 30 leyes, 60 reglamentos, disposiciones, a 500 llegó, y así lo menciona en el estudio, 500 disposiciones. Tiene que haber un orden. Aquí las inversiones tienen que ser sagradas y reglamentarse. Los derechos no es cualquiera que ella le dice, ve, borro, ya no te voy a pagar 20 mil pesos, es 10 mil. La institucionalidad tiene cimientos jurídicos, bases jurídicas, y desmantelar todo esto. Incluso él dice, deroguen ya lo de 2019 para comenzar ya. Esto es el primer cambio que van a hacer, le preguntaron, va a hacer una anécdota rápida. Derogar el decreto de 2019. De 2019, deroguenlo ya. Para comenzar, le preguntaron, profesor, ¿y usted qué haría si se nombra un nuevo gobierno, lo nombra usted, director, presidente del INSS? Entonces dice el profesor, mire, yo tengo 85 años, dice yo, pero podría ser que una semana yo tomé algunas medidas de orden que están en el estudio. Conclusión, el estudio es una herramienta, no es algo sublime, que ahora con esto cambió Nicaragua, pero sí da herramientas como antes no se habían dado, producto del estudio de este señor y de los técnicos nicaragüenses que han participado. Son decisiones políticas. ¿Está la agenda de reforma de la seguridad social en el imaginario nacional, en el proyecto de cambio político de este país, en las propuestas que han presentado, por un lado, la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco, organizaciones empresariales, en cuanto a la agenda programática de cambio de este país? Debería de estarlo, porque la seguridad social es la norma más importante que tiene un país después de la constitución política. Aquí hay dos millones de personas que están vinculadas directamente con el Seguro Social. Por lo tanto, los políticos, los académicos, todos debemos de estar claros que en este momento el INE necesita anualmente no menos de 850 millones de dólares que necesita para pagar a las pensiones en curso de pago y la atención médica. Solamente para eso. Por eso realmente yo difiero muchas veces del pensamiento que si la pensión reducida va a tensionar el presupuesto, que lo tensione, el mal es menor que el INE deje de pagar las prestaciones. Por lo tanto, sí deberían estar en la agenda. Punto número uno. Debería ser para... Sensatamente. Debería ser que la seguridad social sea el punto primero después de los problemas políticos. Pero el Seguro Social es un tema que atañe a toda la sociedad. También agregamos, Carlos Fernando, también agregamos nosotros en el evento y decíamos que, pues un poco jocosamente, pero no menos cierto, hay de una coalición que no tome en cuenta esto. No por ser la ley, pero sí por una motivación para el debate, la polémica. Aquí hay ideas y en Nicaragua necesitamos propuestas para el futuro y esta es una de ellas que hay que tomarla en cuenta, pero no puede obviarse y así todos tenemos que proponer. Esa es la responsabilidad digamos de los líderes que están promoviendo una agenda de cambio político. Ahora, los ciudadanos autoconvocados que salieron a protestar el 18 de abril, el 19 de abril y que de la protesta por la seguridad social pasaron a reivindicar libertades, a rechazar la represión, están conectados con esta preocupación. ¿Puede revivirse de otra manera ese espíritu de abril que convocó al país originalmente en torno a una crisis de la seguridad social? Debería, debería y lo merecen. La población lo merece, los muchachos lo merecen, nuestros muertos lo merecen. Esto tiene que salir, tiene que prender. Yo me lo figuro una especie de cruzada nacional para que esto del arameo le damos una traducción al cristiano y que sea una cosa sencilla, que la gente lo compre y que luche por esto. Es un imperativo y no puede postergarse. Pero es importante que la población cotizante de Lee es menor de 35 años de edad. Hay mucha juventud y ellos son realmente la base que está sustentando al seguro social. Resumiendo, ¿qué le dirían a esos jóvenes que ya están cotizando en relación a los cambios prioritarios que tendrán que hacerse en la seguridad social? Hay que luchar primero por la autonomía del seguro social para que de esa manera se dé una confianza y genere realmente muchísima confianza entre la sociedad nicaragüense. Un segundo aspecto como agenda es que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde como tal. Tres, que el IN realmente restituya derechos como el caso de los pensionados de invalidez que se le están negando. Y así podría enumerar unos siete casos que se deben de hacer de manera inmediata sin esperar ninguna reforma. no hay ninguna excusa para no proceder a esa antesala de aspectos para que luego venga una reforma que tiene que ser integral y que tiene que ser consensuada con los protagonistas pues que son las universidades que son los trabajadores que son los pensionados porque de otra manera seguir haciendo reformas. Dieciocho reformas abril mil novecientos noventa febrero dos mil diecinueve se ha reformado el reglamento en dieciocho ocasiones y en las dieciocho ocasiones se ha fracasado. Y ahora vamos a la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial. Hola gente el tema obligado es el coronavirus sobre todo por lo ocurrido en Italia debido a lo confiado que estaba todo el mundo por la baja tasa de mortalidad directa en China en Italia la gente no le puso mucha mente el contagio se disparó y quienes pudieron haberse salvado con el cuidado requerido están muriendo porque simplemente hay demasiada demanda por ese cuidado ese es el precio de ser fresco con una pandemia mundial ahora mientras prácticamente en todo el mundo los gobiernos se apresuran a tomar medidas en Nicaragua la dictadura Ortega Murillo ha decidido no hacer nada ya existen casos comprobados en los países vecinos vendrán las muertes y apuéstenlo tampoco serán reportadas por coronavirus sino por dengue o por cualquier otra cosa para mantener la mentira de la salud funcionando Vox Populi es como los doctores en los hospitales públicos alteran sus datos para no enfurecer a la primera lunática de la nación ella prefiere mentiras bonitas que pueda repetir estadísticas que la hagan lucir bien patrañas que sus títeres recitan en los foros internacionales para ella la vida del pueblo es más descartable que cualquiera de sus anillos todas estas víctimas serán también víctimas directas de la dictadura de su cálculo político nefasto de que una epidemia mundial puede ayudarlos a levantar su ya insalvable imagen de su indolencia y de su soberbia de creerse quien sabe por qué superiores al resto de los mortales nos tocará a los ciudadanos cuidarnos del coronavirus a como nos cuidamos de la dictadura porque con el desmantelamiento del sistema de salud ordenado por esta donde reemplazan doctores de reputación con propagandistas y donde el raquítico presupuesto fue diezmado en favor de financiar más poliguardias y militares si caemos enfermos no sabremos si nos terminará matando primero el coronavirus o la pésima atención de nuestros hospitales bueno eso es todo por hoy cambio y chao así llegamos al final de esta edición de esta noche patrocinada por Café Selecto gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua Costa Rica España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches